Nosotros ahora en estos momentos estamos llevando a cabo un proyecto que se relaciona con el calendario académico del Ministerio de Salud Pública. Así es que por el momento estamos ejecutando, a punto de ejecutar, un proyecto que es la primera vez que se celebra el Día Internacional, el 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia y la Comunidad, que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud en el año 1994. Del calendario académico de la salud anual, según la resolución 47.237 de la Organización de las Naciones Unidas, el 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia y la Comunidad. Y el 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión. Por lo tanto, tomamos una fecha intermedia, que es el sábado 16. Vamos a llevar a cabo una actividad organizada por el Hospital Luis Adolfo Güemes, el municipio de Aguaray, en forma conjunta con los alumnos de la carrera de enfermería del Instituto Ramón Carrillo. Tenemos en cuenta que en la localidad no se tenía en cuenta este proceso del Día de la Familia y la Comunidad como el Día de las personas, de los pacientes con hipertensión. ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar? Bueno, nosotros vamos a realizar una obra de teatro. Es lo que tenemos planificado y organizado, que aborda una situación de una familia. Eso está organizado por los alumnos de la carrera de enfermería. Y la temática de hipertensión arterial, tenemos como disertante al doctor Vega, una médica nueva que nos acompaña en esta actividad, que es la doctora Ramírez Parra, una licenciada en nutrición, que no es de acá de Aguaray, pero está trabajando, está realizando una tarea en esta área operativa. Hola, mi nombre es Aldo Gabriel Cortés, soy estudiante de la carrera de enfermería. Bueno, nosotros aquí como estudiantes haciendo nuestra pasantía en este hospital, estamos abordando el tema de la familia y estamos planeando esta campaña de sensibilización hacia las personas con el tema de la familia. El lema de esta campaña 2015 es Los hombres a cargo, igualdad de género y derechos de los niños en la familia. Este lema, dado por la OMS, pretende promover la igualdad de género y el derecho de los niños en la familia y el hecho de que interactúen como un mismo organismo funcional. También se pretende la prevención de la violencia familiar a través de las leyes y actuaciones justas aquí en nuestra localidad. Hola, yo soy alumna del Instituto Ramón Carrillo, mi nombre es Arias Carolina y nos tocó hablar sobre la parte de la hipertensión, ya que el día 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión. Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de la hipertensión sanguínea en las arterias. El consumo de sal nos inducen y mantiene la hipertensión arterial y bueno, también la hipertensión sensible a la sal es la más frecuente a la hipertensión primaria. Los pacientes diabéticos también tienen un promedio arterial más elevado que el resto de la población. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Montivero, soy estudiante de enfermería del Instituto Dr. Ramón Carrillo. Bueno, en este caso voy a hablar cómo se previene la hipertensión. Bueno, sería abandonar el tabaco, hacer ejercicio más frecuentemente, evitar el alcohol, tener una dieta saludable y consumir menos la sal, porque la sal es donde nos eleva la presión. Bueno, las personas con hipertensión también tienen un alto nivel de azúcar en la sangre. Y las personas con alto nivel de azúcar son los hiperglucemicos y bueno, las enfermedades que pueden sufrir un infarto de miocardio y cerebrovascular. Chicos, entonces reiteremos que vamos a poder vivenciar mañana en Plaza Central con las actividades que van a estar realizando. Bueno, invitamos mañana a partir de las 9 de la mañana a la Plaza Central para que participen con nosotros y aprendan sobre la hipertensión y para el tema de la familia y disfruten nuestro trabajo de teatro.